A mi el sábado me contaron algo que viene de los Robison Y es de aquí mismo del grupo Que estaba con una vacuna para una mujer ¿Quién es Dale? Como ya hablaste A mi me contaron que para el sábado que hubo baile El sábado a no sé qué hora de la noche Estaban a no sé qué esquina Estaban con las indias para besar Con las indias Estaban pesando Así me dijeron Si estaban comiendo juntos Vaya que salió de voz, yo lo iba a decir Pero mejor salió de voz Adiós que no es mentira Vamos a llamarla así No tache de tiro que ella se había metido con Robison Yo creo que ella supo que estaba llamando Ajá Una tremenda esa cosa de traveso Si traveso Con Robison Es lo que tienen que dar a los niegos Si es Cuenta la verdad que pasó Porque como se supone que la Keynes Nadie con Robison Para que se sepa va Es lo que le gusta No quiero un hombre formal como yo A ver si es mentira Porque la Morelia es una tapadera Miren Mira ahí está Ahí está Por eso Si es la composición Que es la mía No lo vi Es que yo no, no lo digo Es el sábado En el baile Es el Sábado Taba la Morelia allí Pero no le tocaste Pero no le tocaste frente a mí Aaaaaah a ver quién tiene novia, no, me dijo que no tengo novia, seguro que no entonces me fue acercando, me besó y un beso pero yo estaba hablando con el muchacho de la tienda no solo esa vez fue porque fue también cuando la ODI estaba ahí también ay ya pasó ya, acuérdalo ¿cuánto tiempo? fue como para la feria, ya tiene bastante tiempo ah ya hace dos meses ya ¿hace dos meses era? sí, ya estaba todo el día ¿y usted por qué no había dicho también? ah porque como andaba con la tienda yo no sabía que andaba con ella todavía ¿cómo no? ya sabía, ya se eran novios la ODI no decía nada porque ella también me tocó ahí también ahí en la económica yo le dije todavía Robinson, vos por qué si querés a la Kaylee por qué andas besando a la Cindy y no dices que tanto la querés ah sí, pero es que yo estoy tomado, no sabía lo que hacían lo único que vi el día sábado que Robinson le dio el banco a la Cindy y que estaban comiendo juntos papas y la Cindy le dio una papa en la boca fue lo único que yo vi pero te ha llegado usted Robinson, va y una vez si me llegó a buscar hace como... ah, 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 ah 15 días cuando dejó la camisa, ¿no? hace como 2 días o 3 días hace como 3 días o 4 días me llegó a buscar bien, vos lo dicen ah, 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 ah yo me lo usaba y yo le dijo la Nora ahí se me ha escuchado y el día que... pero si hay una camisa de la bucha a mí la Nora lo besó tal vez yo... ah no, si es cierto, la Nora yo estaba ahí, un deña Huicha lo besó usted ah y usted lo hizo, un deña Huicha a mí a los papás que hacía el resto, yo estaba ahí yo no me acuerdo vaya roja se pone, mira, está rojo no 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 fue la otra vez cuando estábamos aquí pero fue de tocar no 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 pero un mes fue cuando la besó a la Nora no, la besó a la Nora no, la besó a la Morelia uff no me acuerdo yo no había visto que me gustó y me dijo y me dijo no me sobran de la Nora, dame un beso no le dije, porque vos sabés que vos sos cuate mío y tu hermano anduvo conmigo si querés pensar en la Nora, mirás que haces con él y así yo conmigo no le dije si fue ese día donde me dio la camisa el rojo no, entonces así voy a hacer buenos días público bello aquí estamos con un vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes en esta oportunidad voy a compartirles mi opinión con relación al clip que les compartí previamente teniendo en cuenta que fue tomado del vídeo original el canal compartido en el canal videos shopping el día de ayer en donde le están sacando sus trapitos al sol al Robinson a pesar que él ya no labora para el canal videos shopping pero sin embargo él dejó varios cabos sueltos y ahora pues todo está saliendo a la luz y lamentablemente la que está quedando como payasa de circo es Kaylee porque ya ven el mismo Kelvin está asegurando que Kaylee y Robinson aún siguen juntos que solamente le hicieron creer al público que se habían separado por la simple razón de que Kaylee ha estado perdiendo el apoyo monetario de algunos suscriptores pues hasta aquí lo único que les puedo decir público bello es de que Kaylee tiene el poder en sus manos ella puede decidir hasta dónde seguir aguantando tantas peladas de cara creo que Kaylee es suficientemente grande para tomar sus propias decisiones obviamente pues ahora que no hay a alguien más a quien fregarle la imagen si o si se la tienen que fregar a ella y todo pasa porque así ella lo ha permitido creo que Kaylee tiene que tomar una decisión lo más pronto posible por su bien y por el bien de sus hijos porque a sus hijos no les hace bien andar escuchando todo lo que dicen sus compañeros de trabajo la verdad es de que Kaylee tiene que recapacitar ella tiene que recordarse de que la personalidad de ella no es la que nos está mostrando últimamente realmente a Kaylee últimamente se le desconoce totalmente no se comprende la razón por la cual ella cambió su esencia para encajar en el grupo está bien ella tiene que ganarse pues el sueldo pero hay maneras no necesariamente ella tiene que permitir todo esto porque este escándalo no le va a acarrear nada positivo ella sabe perfectamente que está en el ojo del huracán que la han querido perjudicar en más de una ocasión y si ella sigue dándole vuelo a la hilacha dándole largas dándole largas y dándole motivos a la gente entonces el día de mañana no solamente ella sino que también sus hijos terminarán siendo perjudicados ya ven el Robinson decía ser un santito el Robinson decía ser fiel y a la larga resultó siendo igual o peor que Marley y no creo que Kaylee esté tan cegada que su terquedad no le permita ver la realidad de las cosas obviamente pues Cindy Morelia no tienen pelos en la lengua porque ellas no tienen nada que perder total ellas disfrutan destruir a los demás se ha visto en los videos ya ven Cindy no le importó si los hombres con los que ella se iba a meter tenían mujer ella se metió y ya y luego quienes terminaron destruidos quienes terminaron perjudicados los hijos que los hombres ya tenían con las mujeres que ellos mismos escogieron como compañera de vida no sé qué es lo que pasa en la mente de Cindy no sé qué es lo que pasa en la mente de Morelia no sé qué pasa en la mente de la misma Kaylee lo cierto aquí es de que se está convirtiendo todo esto en un gran complot obviamente Robinson a través de un video en el canal donde trabaja actualmente se va a defender va a contradecir todo porque siempre suele decir lo que le conviene y lo que no siempre se lo guarda pero sin embargo en esta vida todo se llega a saber en este mundo no hay nada oculto aún los secretos que están refundidos en lo más profundo de la oscuridad tarde o temprano sale a relucir está en Kaylee o tomar esas banderitas rojas como alerta para ella tomar una decisión definitiva o simple y sencillamente pues hacer oídos sordos a todas esas advertencias y seguir con su terquedad hasta darse un tropezón de cara deseo todo lo mejor para Kaylee deseo que ella reflexione que entienda que esa actitud que está tomando no la está conduciendo a nada positivo ella tiene mucha gente que la quiere que la aprecia que la apoya pero que no apoyan las decisiones que últimamente ella ha estado tomando para su vida hay mucha gente que quiere verle el bien y que si la aconseja la aconsejan porque la quieren no porque se quieren entrometer en su vida pero hay a ella y las decisiones que quiera tomar lo cierto es de que una cosa es que la gente la quiera mucho la aprecie la admire la valore y otra cosa muy distinta que la misma gente le solape todo lo malo que ella está haciendo para ella y para sus hijos le deseo todo lo mejor y deseo de todo corazón también que esa esencia que cautivó más de un suscriptor regrese a ella que recuerde que la prepotencia cierra puertas la humildad las mantiene abiertas nos vemos en la próxima